A ver, ¿cuáles son esos conflictos que tiene? Bueno, vamos a aclarar que más de uno lo asume y se divierte de la situación. Pero arranquemos, si te parece, con Madonna, que tiene 57 años y se la... ¿Tiene conflictos eso? Tiene complejos, Madonna. Tiene un complejo muy puntual. Y ahora lo voy a contar. Ella siempre está espléndida y fabulosa, se mueve como nadie. Ella tiene 57 años, se botoxea un poco, la lleva bien, bastante bien. Pero, ¿cuál es el complejo de Madonna? ¿Se le ve el complejo o no? Se le ve el complejo. Las manos, las manos. Es una parte del cuerpo que no se puede operar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nota el paso del tiempo puntualmente a Madonna por el tipo de piel que tiene. Entonces, constantemente usa guantes. ¿Pero qué tiene? ¿Marcas? No, no, tiene como la piel... Las manchas de vejez. Mira, ahí está, ahí la estamos viendo. Tiene como la piel arrugada un poquito más de lo normal, digamos así. Entonces, usa muchos guantes. Ahí estamos viendo en el show cuando sale alguna presentación. En muchas, mira, ahí es una entrega de premios. También está con guantes. No quiere que se le vean las manos, que es el único punto flojo, digamos, del cuerpo. ¿Cuántos años tiene ya, Madonna? Madonna tiene 57 años. Está tremenda. La queremos. Como meta en el gran, ¿no? La amamos, la amamos a Madonna. Pero ese es el conflicto que tiene Madonna no resuelto. Bueno, vos, cal que sí, ¿eh? Victoria Beckham la tiene muy bonita. La mujer del futbolista, que siempre también está espléndida, fabulosa. ¿Qué es lo que tiene Victoria Beckham? ¿Puede ser? El juanete. ¿Dónde tiene juanete? Pero se había operado, ¿no? 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 Aparentemente. Se puso un solo lado y los hizo los dos juntos. Pero bueno, ahí estamos viendo. No se la ve mucho con sandalias. Juntamos todas las fotos que encontramos. Todas pintadas. Pero usa mucho zapato cerrado, cubierto, bota. Pero eso se puede operar. Eso se puede operar. Dicen que es doloroso, sí, que es doloroso, pero es resolvible, digamos. Bueno, vamos a ver que sigue. Este le va a llamar mucho la atención. Ganador de un Oscar, ¿eh? Ganador de un Oscar, ¿eh? Denzel Washington. ¿Me tiene, señora? Claro. ¿Qué le pasa a Denzel? 61 años. Este hombre, cuando era muy jovencito, en un partido de básquet, se golpeó, tiró la pelota. Ah, es lo típico, que se te dobla los dedos. Y como no se lo trató como correspondía en el momento, no se curó del todo. Pero es impresionante. Le quedó, mirá, esa es una película, ahí está, que el dedo se le desvía a 45 grados. Y no se lo puede arreglar, digo, parecería que no. Mirá, es impresionante, mire lo que es ese dedo. Se quedó colgado. En varias fotos, ahí estamos viendo, ahí está con Susan Sarandon, su amiga. Y ahí está en una película, en una escena, como ni corriendo, con el dedo puesto así. Es impresionante lo de Denzel Washington. Denzel Washington, ya es muy sabido, y hasta él se lo toma como algo natural. Bueno, ojo en la que sigue. Carissa Norex. Muy querida por muchos, oleada por otros tantos. París Hilton, 35 años, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que le pasa a París Hilton? Tiene algo así como lo que tiene Iliana Calabro. Vio que un hijo, un ojo, me hace... Ah, medio delgado. Ah, le chinfla, sí, ahí está, ahí está el ojo. Saludos ahí. Que, ahí está, en la fotografía se ve mucho más que cuando está... Pero, ¿qué es ese visca? Ambiopía se llama, ¿eh? Lo que tiene. Que se opere. Sí, parecería que no se puede tratar. Como que le da el sol. Entonces, es como, claro, como que el ojo le da el sol todo el tiempo. ¿A salir mal en la foto siempre? Sí, sale mal en la foto. Generalmente se para de este costado para que el ojo afectado no salga en la fotografía. Así es. Jennifer Aniston, ¿la tienen? ¿Qué problema puede tener esta mujer? Es una de las más bonitas del mundo, el pelo más querido por todas las mujeres. No, que tiene una tintura especial. Una tintura especial, la fórmula única en el planeta. Es como la graciosa. La protagonista de Friends, estamos hablando, tiene 47 años. Ella, desde que es muy chiquita, tiene complejo con su mandíbula. ¿Qué es? ¿Clarita con balcón? De la librieta. ¿Cómo? ¿Con balcón? Claro, como muy... Ah, sí, muy salida. Exactamente, exactamente. Bueno, ese es el complejo que tiene de muy chiquita. Aunque resulta ser una de las mujeres más bellas del mundo. Hay una opción de operación, pero le da mucho miedo, con lo cual... ¿De eso operarte? ¿De eso debe ser? Se puede operar. Debe ser doloroso y complejo. ¿Sabés quién se operó acá? Se tienen que romper la mandíbula y... La mujer es fantina, es fuertísima. Ah, mira. Lo he visto con los cañitos de pelos que ríos. Y Ricardo Ford creo que también se había operado la mandíbula. Pero bueno, ¿cómo lo resolvió ella misma para no entrar en el quirófano y demás? Bueno, se acomoda el pelo siempre, si se fijan, tratando de tirárselo bien sobre la cara para que se tape la... Para hacer un techo. Bueno, vamos a hablar del hombre de los dos dedos en un mismo dedo. ¿Quién es? Uno de los hombres más lindos, Ashton Kuchner. ¿Lo tiene? El de Demi Moore. El de Demi Moore que estuvo hace muy poquito acá. Miren, hay video. Ahí está, en un entrevista. El mismo lo muestra. El mismo. Ahí está, miren, miren esto. Ve el tronco, llega hasta la mitad del dedo. Se ve bien. Ahí. Ahí lo ganó. Ah, no se lo despegó. Ahí lo ganó. Se lo tiene que cortar. Ahí está el dedo de Ashton Kuchner. Es medio anfibio. Ah, qué impresión con la tijera del conductor. Bueno, ¿qué dijo Ashton? Este. Algo así como este. Ahí está, ahí se ve bien. Es el cartílago. Es como que no lo tiene desprendido del todo. Claro, dicen que es más normal de lo que uno se imagina. Pero bueno, él se lo toma con mucho corde en un programa antiguo. ¡Soy E.T. ¿Qué dice E.T.? Soy E.T. Ashton Kuchner me robó el dedo. ¿Qué se hace? Le robé el dedo. Me robé el dedo. Escucha, Mariel. Vine directo desde el turno para decirte que te pongas a cocinar. Es feriado, E.T. Es feriado. Es feriado. Déjeme que laburen los otros. Haceme la torta de mandarina, dale. Bueno, si te gusta te la vamos a hacer. Es mi sobrino que está colabando acá, le dieron el micrófono. Bueno, vamos con una más, ¿quiere? Sí, bueno, dale. Dale, con Britney Spears. ¿Qué le pasa? No le puede pasar nada a Britney Spears. ¿Qué le pasa? Siempre tuvo mucho complejo. Tiene la piel muy grasa. Siempre tuvo mucho... Tiene a la NASA atrás haciéndole todos los productos necesarios. Y tiene una tendencia a engordar y adelgazar muy fácilmente, con lo cual la piel le quedó bastante fláctida. ¡Flaxida! De alguna manera, pero su punto más fuerte era el acné. Hizo de todo, no lo pudo resolver. Así que bueno, después de unos cuantos años de sufrir por todo esto, se lo tomó. Pero usted dice que está destruida, entonces. Está destruida. Y mirá la foto, esa caripela. En ese momento sí. No, bueno, pero después de unos cuantos años, aceptó como es, ella como persona. Ah, se aceptó. Se aceptó como es y decidió seguir la vida así como dio la trajo al mundo. Si no te aceptás, no podés ser feliz. Bueno, exactamente. Creo que un poco los hijos y toda esta historia la llevaron para ese costado, con lo cual, ahí está. Bueno, esta fue nuestra última acomplejada del día de hoy. Pero escuche, lo que no entendí, explícame bien lo de Aston Kutcher. ¿Qué? ¿Son dos dedos o es el dedo que está pegado? Es así. Es un dedo. Es un dedo. A ver, muéstremelo con su pie, si no. Así. Es como un dedo. Y acá salen dos. Del mismo tronco salen dos. Mirá, qué bien que se explica. Pero, espere, espere, son dos dedos que no se separó la membrana. Tienes cinco dedos y cuatro troncos. Es como... Claro. Claro. Cuatro troncos de su dedo. Sí. Ariel. Descansa y muéstralo. No, para mí, señora, usted entendió. No, no entendió. De la falange sale... De la falange sale... De la falange sale... Ariel, de la falange salen dos mismos dedos. Cuando de la falange debería salir uno. A ver, pero a ver, espere, no son dos dedos. ¿Estás segura que es de la falange? Sí, sí. No, ¿no ves que tiene dos falanges? Ay, me da impresión. Son dos falanges que... No, la piel que los separa. Una raíz, un tronco. ¿Cómo se llama? Ay, me da impresión como que le haga traca así que los separe. El conductor con una tijera haciendo la gracia que lo va a hacer. Cuatro dedos, cinco uñas. Pero eso, ¿en qué te influye? Es como los anfibios que tienen una membrana entre los dedos. Imagínate siendo él que nada la... Lo hubiéramos salido y le decía... Tenía todo resuelto. Cuando vino acá a la Argentina le decían, mostrame las patas. Claro, y te lo hubiese mostrado porque no tiene ningún problema. No tiene drama, he mostrado. Sí, dice que es bastante más normal de lo que uno puede pensar. Y ahí se ve bien. Chicos, ¿quién tiene acá los dedos pegados? Ahora sí, así. Ahora me quedó claro. ¿Entendió? Daniel, son los únicos que sé de varios que tienen el bolsillo pegado. ¡Oh, ahí está! Sí. ¡Hállate! Me tenés hace un año acá, no me das de morfar. Lo único que... ¿Cómo son los cucuruchos que deja a la nena esta ahí tirado? No entiendo nada, viejo. ¿Qué cucurucho de qué hablas? No sé, puro cucurucho. ¿Qué cucurucho? Porra, puro cucurucho, ¿y vos tenés los bolsillos pegados como los dedos del pibe este? ¡Lárgame un mango, viejo! ¡Ah, qué lindo, Ete! Venís a morfar seguidos por acá, Ete. Ete, Ete. Te voy a incendiar el auto, Ete. No, Ete, no. Se le incendió el auto, Ete, ayer. ¿Por qué? Se le quemó la bicicleta voladora. La bicicleta, despegando, se le quemó bastante el cuerpo. ¿En serio? Sí, se le quemó la bicicleta, me quemé el dedito. Igual ahora voy a hacer una llamada a México para que te compren un auto. ¿Qué haces, Ariel? Qué generoso que sos. Me dice que el burrito Martínez me hizo un canje ya. El burrito Martínez hace canje. Bueno, bueno, estés tranqui, te vamos a hacer la torta de mandarín. Que venga. ¿De acuerdo? Bueno, Miguel. Maya, ¿querés mostrar tu pie? Mostrá tus quesos. No hay necesidad. Levantás así y los mostrás así. Pasos para ranas. Bueno, muy bien.